Innova de Toyota, el SUV premium de la compañía se lanzará a fines de este año o antes de 2021. El nuevo Toyota Innova Crystal recibirá cambios tanto en su interior como en su exterior, sin embargo el SUV se lanzará en variantes diésel y gasolina. El Toyota Innova ha sido uno de los MPP más populares vendidos en ciertos lugares del mundo, es famoso por su espacio, comodidad y fiabilidad. Actualmente tenemos el Innova Crystal de segunda generación, que era mucho más premium que el Innova más antiguo que lo reemplazó. Ahora el Crystal también ha estado en el mercado por un tiempo y ahora debe actualizarse. Es probable que Toyota le dé una renovación al Innova Crystal MPP en el próximo año. El Toyota Innova de segunda generación cumplirá 5 años en noviembre de este año, es probable que se renueve a finales de este año y se considera que Indonesia será el primer mercado en ver el renovado MPP en las salas de exhibición. El lanzamiento del nuevo lavado de cara Toyota Innova Crystal en India probablemente tendrá lugar a mediados de 2021. El Toyota Innova Crystal 2021 toma señales del Toyota 100 a 2021, entre otros últimos modelos globales de Toyota. Tiene una fase delantera completamente nueva. Hay una nueva capucha con un baño en el centro. Los nuevos faros tienen un diseño cool y son unidades totalmente LED. También es nuevo un diseño de regía dividida. El uso reducido de Trump es destinado a una apariencia más discreta. También son nueva la carcasa del parachoques y la luz antiniebla. Al igual que el faro, la luz antiniebla es una unidad LED. En general, la nueva fase delantera es más expresiva y más elegante. En la mecánica, en cuanto a los cambios en los motores del Toyota Innova Crystal con la actualización de mitad de ciclo, los motores diésel de 2.4 litros y los motores de gasolina de 2.7 litros deberían permanecer como están. El motor diésel de 2.8 litros, que ya no se ofrece en India, debería actualizarse para ser más ecológico y generar más potencia y par. Actualmente produce 174 caballos de potencia y 300 nm de torque. Vale la pena señalar que los clientes en otros mercados también pueden comprar el MPV con el motor de gasolina de 2.0 litros. A los lados, el Toyota Innova Crystal 2021 contará con nuevas llantas de aleación. Los cambios en su parte trasera probablemente incluirán nuevas luces traseras y un nuevo parachoques. El nuevo modelo debería venir con más características de comodidad y conveniencia, como un portón trasero activada por patada de Kung Fu, un cargador inalámbrico y una cámara de 360 grados. También esperamos un nuevo sistema de infoentretenimiento con pantalla táctil. Algunos mercados pueden beneficiarse de características de seguridad adicionales como el sistema precolisión, el control crucero adaptativo y la advertencia de salida de carril, como por ejemplo un cargador inalámbrico para teléfonos inteligentes, una cámara de 360 grados en algunos mercados internacionales. El MPV podría incluso comenzar a ofrecer características de seguridad como el sistema precolisión frontal, el control crucero adaptativo y la advertencia de salida de carril, como dicho anteriormente. Infoentretenimiento y conectividad. La última interfaz de infoentretenimiento de Toyota es una pantalla táctil de 9.0 pulgadas que se coloca en el tablero sobre los controles de clima. Las características de conectividad E4K Play, Android Auto y Amazon Alexa son estándar. 17 puertos USB salpican en la cabina de la cañoneta. Toyota también ofrece radio satelital Sirius XM y un estándar de punto de acceso wifi a bordo. El estéreo base es una configuración de 6 altavoces y los medios XLE tienen 8 altavoces, un sistema estéreo JBL de 12 bocinas es opcional. El precio del nuevo Toyota Innova Christ 2021 puede ser de $38.000 dólares aproximadamente.